¿Qué es el acabado tradicional? El otro gran acabado tradicional de la madera. Bueno, como os dije en una introducción a este tipo de acabados tradicionales, ya hablamos de las características generales, son parecidas a las del aceite, os las recuerdo ahora brevemente. Sabéis que son acabados muy antiguos que adquieren importancia sobre todo, bueno, como a partir del siglo XVI, sobre la madera, ya digo, como acabados en la madera. Son acabados, bueno, en este caso voy a hablar específicamente de la acera, aunque ya sabéis que es parecido al aceite. Se da sobre todo un mueble de aspecto rústico, bueno, rústico, de aspecto provenzal, se le denomina también, bueno, y sobre todo sobre maderas duras. Bueno, pues las maderas duras, sabéis que son las maderas más apreciadas normalmente, tanto por sus propiedades, de dureza, de resistencia, como por su veteado, que suele ser más vistoso que el de las maderas blandas. También son las maderas más utilizadas en un exterior, lógicamente. Entonces, ya digo, sobre todo más utilizado en maderas duras. Son acabados, igual que los aceites, que los lasures, no forman película, son a foro posabierto, como se denominan. Y, bueno, esto lo que hace es que permite ver con claridad la veta de la madera y, bueno, pues resaltar ese tacto natural de la madera. Quiero decir, cuando pasas la mano sobre un acabado a la acera, pues, bueno, se percibe lo que es el aspecto de la madera, tanto visualmente como cuando se toca. Bueno, pues es evidente, son acabados que no forman película y entonces permiten este tipo de cosas. Bueno, las características principales, pues un poco como las del aceite. Sobre todo, nutren, al ser acabados, que más que no forman película, pero sí que penetran en el interior de la madera. Entonces, la principal característica es la de nutrir e impermeabilizar también. ¿Impermeabilizar de qué? Pues de los agentes atmosféricos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de una posible agresión en la madera, que son la humedad, la temperatura, calor. Bueno, pues las ceras van a ser un acabado impermeable un poco, sobre todo frente a humedad. Esto, a ver, con sus limitaciones, es una acera, evidentemente no son acabados para utilizar en un ambiente húmedo, no van a tener esa protección, ¿eh? Protege de humedad, pero ya digo, de forma muy limitada, ¿eh? No solo significa que se puedan utilizar en un exterior, ni cosas por el estilo, ni en un baño, ni en una cocina, en un ambiente húmedo, ni 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 en un ambiente húmedo. Son menos resistentes que los barnices y que las pinturas, pues evidentemente las ceras son más sensibles a las agresiones, pues imaginaros a un golpe, a un derramamiento de un líquido, pues evidentemente no van a proteger como un barniz o como las pinturas, ¿eh? Ya digo, no forman esa película y por tanto van a ser más sensibles a las agresiones. Se ensucian más rápidamente, pues imaginaros, si se derrama, vuelvo a decir, un líquido sobre una superficie que está encerada, es una superficie impermeable, pero evidentemente el poro está abierto y bueno, y no tiene esa película que me permita retirar inmediatamente ese producto tan fácilmente como si la tuviera con un barniz o con una cintura. Eso creo que es entendible, ¿no? Entonces cada cosa, como veis, tiene sus limitaciones, sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué más deciros? Bueno, pues son fáciles de dar, ¿eh? Lo que son las ceras como los aceites se dan fácilmente, normalmente se dan con una muñequilla, bueno, pues de gasa, ¿eh? Ya sabéis que es un trabajo que no tiene nada que ver con una muñequilla de un barnizado. Eso ya os lo he recordado otras veces. Las muñequillas de un barnizado, ¿eh? De un barniz, pues a muñequilla, son mucho más complejas, más elaboradas y requieren de un oficio, de toda una experiencia, ¿no? Sin embargo, de un trabajo práctico. Sin embargo, una cera no tiene ningún secreto. Es simplemente, pues, aplicarla. Las ceras son un poco más engorrosas que los aceites y ya os lo voy a comentar luego, ¿eh? Pero quiero decir que se da, normalmente ya digo, con una gasa, una gasa limpia para que penetre bien en la madera. Como digo, son fáciles de dar, pero difíciles de retirar. A ver, estos productos, tanto las ceras como los aceites, sabéis que tienen un mantenimiento más frecuente que un barniz o que una pintura, ¿eh? Hay que darlo periódicamente, dependiendo del sitio donde haya estado, del uso que se le haya dado, pero vaya, hay que tener un mantenimiento mayor. Pero, normalmente, como os he dicho, nutre. Entonces, llega un momento que la madera, vemos que ha perdido un poco esa cera, ¿eh? Porque va perdiendo brillo. Si bien, cuando damos una cera virgen, que es la que vamos a ver bien dada, si pierde brillo, hay que volver a frotar y si está bien dada, seguramente vuelva a salir brillo. Pero, imaginaos eso, que ya seguimos frotando y ya no sale brillo, ya se ve la madera más reseca, es decir, que la cera se ha ido perdiendo, ¿eh? Hay que volver a darle cera. Entonces, esto, como digo, es un mantenimiento que se va haciendo periódicamente. Lo que pasa es que, cuando ya pasa mucho tiempo, hay que hacer una, pues, limpieza, podemos decir, más en profundidad. Porque lo malo de las ceras, como pasaba, pues, con los aceites, es que al ir penetrando, esa cera no podemos retirarla del todo. Se va perdiendo, pero siempre queda una parte, por decirlo de alguna manera, dentro de la madera. Por lo tanto, llega un momento, ya digo, pasa dos años, que la madera vemos que se va, bueno, pues, oscureciendo. Este es uno de los síntomas más notables para ver esto. Se va volviendo más oscura. Entonces, es ya cuando requiere una limpieza en profundidad, ¿eh? Entonces, ahí tendremos que hacer, bueno, pues, todos estos productos que son al aguarrar, pues, le podemos quitar un poco con el propajo de acero y con aguarrar, frotando bien la superficie para intentar retirar un poco de esa acera que está en la madera. Y luego, bueno, pues, terminar siempre con un lijado, ¿eh? Y entonces, una vez que la madera esté limpia, ¿eh? Limpia entre comillas, porque son acabados que ya digo que penetran mucho, pues, entonces, ya volvemos al mantenimiento. Por tanto, vuelvo a decir, un mantenimiento frecuente, más que normalmente, más que los barnices y que las pinturas, y, pero, ya digo, llega, bueno, pues, llega un momento, no os puedo decir el tiempo, pero, pasado un tiempo considerable, que vemos que ya la madera está más oscura y, entonces, ahí haremos una limpieza más profunda, ¿eh? Para volver, otra vez, a darle cera y a mantener ese mantenimiento que os digo, ¿eh? Que ya digo, una cera de estas, que vamos a ver una cera virgen bien aplicada, como hay que aplicarla, como es cera virgen, es cera densa, que penetra bien en la madera, normalmente, aunque pierda brillo, al volver a sacarle brillo con un trapo, vuelve a salir este, ¿eh? Pero, ya digo, mantenimiento frecuente y, periódicamente, una limpieza en profundidad. Bueno, otra de las características de las ceras es que cubren bien los arañazos y los pequeños desperfectos de la madera. Bueno, cuando aplicamos una cera virgen, que ya os explicaré luego su elaboración, lo que son los pequeños desperfectos que hay en la madera, grietas pequeñas, pequeñas siempre, desperfectos pequeños, pues eso lo cubren bien, ¿eh? Porque aunque no tenga cuerpo, sí que cubren esas pequeñas imperfecciones que hay en la madera. Por ejemplo, hay otras ceras, por ejemplo, pues la de patinar, la cera virgen la vamos a ver ahora, pero luego hay otras ceras, hay otras ceras que yo os hablo frecuentemente, que son más de acabado, son de patinar, son estas ceras que ya venden hechas. Estas no son, no tienen las características de la cera virgen, de este trabajo de aplicación, que ya veremos que es más engorroso, sino que son simplemente ceras de acabado. Por ejemplo, sobre un barniz, podemos terminar con una cera. Pues estas ceras, por ejemplo, simplemente estas ceras, ya tapan un poco esos pequeños desperfectos que hay en la madera, ¿eh? Son muy utilizadas, entre otras cosas, para eso. Por ejemplo, tenemos un muele barnizado, que por el uso tiene pequeñas grietas, o la zona de las patas, de los pies, que debido a los pequeños golpes, desde el uso de fregonas, se ha vuelto la madera más blanquecina, pues se le da una cera de estas, que ya venden hechas, ya digo, cera de finalización, cera de patinar, cera de acabado, como la queramos denominar. Y estas ceras ya tapan muy bien también las imperfecciones de ese tipo, pequeñas decoloraciones, pequeñas grietas, la pueden tapar. Siempre es mejor utilizar unas ceras más oscuras, ¿eh? Para que te hacen mejor todo, para que dejen un acabado más uniforme. Y eso es lo que os decía, que evidentemente, utilizando la cera virgen, por supuesto que lo tapas también. Bueno, y ya por último, decir de las ceras, como introducción, que oscurecen menos que el aceite. Bueno, pues evidentemente. Vuelvo otra vez a lo del mantenimiento que os decía antes. Con los aceites que ya lo dimos, tienden a oscurecer esa madera, ¿eh? Después de dar manos, esas manos periódicas que os comento. Tienden a los oscurecimientos. Bueno, pues utilizando una cera también se tiende, pero menos que utilizando una, un aceite. De hecho, bueno, pues los aceites hoy en día, realmente su uso es, es muy poco, porque las ceras sí que se utilizan más en el mueble rústico, en el mueble de tipo provenzal, pero los aceites realmente poco. Es más, teniendo productos, pues como el lasur, que ya os he comentado, que es sintético, pero que tiene su estabilidad, sus propiedades son mucho mejores que los aceites. Bueno, en cuanto a las ceras que estamos viendo, bueno, básicamente, estamos hablando, vuelvo a decir, de un acabado que es natural, que es orgánico, utilizado desde, desde la antigüedad. Entonces, hay dos ceras principalmente, la cera de abejas, o cera virgen, esta cera es orgánica, viene pues de las abejas, lógicamente, este, eh, eh, es un compuesto sólido, eh, segregado por las, por las abejas, eh, se encuentra pues en los panales, y, y viene de ahí, ya digo, es un componente que es orgánico, eh, es natural, cien por cien. Eh, normalmente, eh, bueno, pues cuando se comercializa, fijaros, tiene un aspecto que es natural, esta es la cera que se compra para hacer el acabado a la cera, el natural, eh, en primer lugar, la cera virgen, que es la que estamos hablando, ya lo veis, es la cera, eh, pues como tal, se extrae de un, de un panal, se vende lógicamente, ya purificada, un poco limpia, porque en un panal estaría llena de, bueno, pues más sucia, digamos, no, sin embargo, comercializada es, 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 es así, quiero decir, no se trata mucho, simplemente se limpia, eh, para que se pueda utilizar, entonces, bueno, ya lo veis, tiene un color que es intenso, eh, acera, y tiene un, tiene este característico color que es amarillento, eh, que eso luego, en el acabado a la acera, le va a dar también un tono ligeramente dorado, que es muy apreciado, eh, en el mercado, hay otras, esto se corta con un cuchillo para, para su elaboración, que ya os lo explico luego, la acera de abejas o cera virgen, en el mercado, esta acera también se vende en más versiones, por ejemplo, se vende, pues, pues, en granulada o en escamas, simplemente para que su, eh, bueno, para que sea más fácil su elaboración, en vez de tener que cortarla con un cuchillo, porque hay que pesarla para, para su elaboración, eh, bueno, pues de esta manera es más sencillo, también la venden decolorada, como es el caso, como podéis ver aquí, eh, bueno, normalmente los productos decolorados, refinados, se asocian más siempre con las bellas artes, eh, porque la acera se puede utilizar, eh, bueno, pues para hacer otro tipo de acabados tradicionales, pero ya digo, más relacionados con las bellas artes, con encausticas, por ejemplo, con otro tipo de técnicas, eh, decorativas, entonces, también la hay, pero ya digo, la más, la que se ha utilizado siempre, más tradicional, es la acera virgen, tal como viene con ese color dorado, eh, bueno, eh, y decir, por último, de la acera virgen, eh, bueno, que es, eh, su, su característica más importante, más apreciada, es el brillo, las ceras dan un brillo muy especial, porque es un brillo que es natural, entonces, es muy apreciado, eh, este brillo lo que pasa es que lo pierden más rápidamente, pero ya digo, si nosotros hemos dado una acera de este tipo, que ya vamos a ver su elaboración, que es más laboriosa, más compleja, eh, se pueden dar una o varias manos, aunque pierda el brillo, si está bien dada, al volver a pasar un trapo, eh, volvía a salir ese brillo otra vez, eh, ya digo, ese brillo que, por el que son apreciadas las ceras, un brillo que es natural, eh, eh, luego también es apreciada por su dureza, bueno, eso es muy relativo, porque la, la, la dureza que tiene es, es limitada, y por ser impermeable, también es, también es una característica limitada, porque yo os he dicho, que bueno, puede servir para que en un momento dado, si se cae un líquido, si lo retiramos en el, en el momento que no pase nada, pero si se deja un tiempo, pues eso va, va a penetrar, porque son acabados, que ya sabéis, que son a foro abierto, que no forman película, y que evidentemente, no tienen la resistencia de un bar mismo. y bueno, eh, la otra cera, también, eh, más, eh, básica, para este, este, pues acabado tradicional, es la cera carnauba, la cera carnauba, es una cera que, su origen es natural, en este caso, es vegetal, porque procede de las hojas, de una palmera brasileña, la cera carnauba, viene en escamas, es como se comercializa, veis que tiene un color, un poco más oscuro, eh, marrón, es la cera virgen, más amarilla, y la cera carnauba, es un color, más, eh, más marrón, eh, su característica principal, es que es muy dura, y quebradiza, esto hace que, que el punto de fundición, sea más elevado, que el de la cera virgen, por eso, a la hora de su elaboración, que ya veremos luego, eh, eh, esto se hace al baño María, y la primera cera que se pone a fundir, es la cera carnauba, porque es la más dura, y la que tarda más en fundir, mucho más, que la cera virgen, ¿vale? La cera carnauba, y, bueno, eh, a ver, este acabado de cera virgen, tradicionalmente, se hacía solamente con cera virgen, eh, pero la cera carnauba, es una cera que le va a dar, eh, más dureza, y más brillo, eh, por eso es importante, eh, podemos hacer solo la cera virgen, pero, la cera carnauba, le da más, eh, propiedades, eh, para terminar, la cera carnauba, ya os he dicho, el origen es vegetal, eh, es dura, y sobre todo, esa, esa apreciada, y por eso, se recomienda utilizar en este tipo de, de acabados, eh, porque aporta un brillo, eh, aún mayor que la cera virgen, que si solo utilizamos cera virgen, y también protege más de, eh, de microorganismos, eh, de xilófagos, de la carcoma, eh, entonces, por eso, recomendarlo utilizar la cera carnauba también, y bueno, con esto ya vamos a terminar por hoy, en el próximo vídeo, eh, ya lo remataremos este tema de las ceras, gracias. Gracias.